Hola soy C400 y vamos a jugar en Madre Liga 2002, en este caso el del PSX Y vamos a continuar nuestra partida con el Atlético de Madrid, lo dejamos justo antes de hacer otro partido más Contra el Atalanta, que es el quinto partido de lo que va de primera fase de Champions Y el Liga, vamos séptimos, estamos a una distancia cerquita, tres puntitos de la Real Sociedad Del título de Liga está el español que se sale y el Madrid supongo que irá detrás, así que está complicado Y nada más, vamos a continuar, ya sabéis que esto no para y hay que seguir, seguir, seguir Porque la partida está muy guapa, muy pero que muy guapa, guapa Joder, a veces no entiendo como puedo dedicarme a grabar mis vídeos, bueno dedicarme, entre comillas Hacerlos y ya está, ¿no? A duras penas Vamos a continuar, aquí vamos a tener que hacer un poquito de rotations Porque este grupo está, vamos, pasa la siguiente ronda con la polla Uy, he dicho polla Con el Nabaco, así que tendría que ser fácil, así que rotaciones a muerte Y nada más, por cierto, tío Es que no tengo el lateral izquierdo Y, pero es que claro, es verdad Siempre pasa igual, siempre me acuerdo por qué no lo hago Me acuerdo al rato No lo hago porque no, porque no tengo presupuesto de, de nada Así que, vale, perfecto, lo que vamos a hacer es aquí cambiar gente Vamos a hacer, vamos a meter al Dani Marín por el lateral derecho Vamos a cambiar de centrales, ¿vale? Perfecto, lateral izquierdo se queda Es más, no es ni lateral izquierdo Lanz, vale, vamos a poner al Lanz por el O'Shea Perfecto, aganzo Colsa A ver quién está en forma Está un poquito más cansado el Colsa Así que lo cambiamos por el Muñiz Fernández Y arriba vamos a poner a Martínez Y ya está, ¿no? Sí, ya está Es que lo que me corta bastante las alas es eso El presupuesto Porque tengo chavales ahí y no quiero gastármelo Es más, no puedo gastármelo ¡Hala, perfecto! Sí señor Perdemos 1-0 contra la Atalanta Espero que no... Vale A ver, tengo un último partido Y creo que es contra el Kriya Sobetov O contra los Olimpiados en casa Que empatando me sobra Así que... Que tenía que rotar A ver, ha sido mucha diferencia No, 4-4 Nada Bastante, bastante igual Hemos perdido, pues mira Porque el juego le ha dado la gana que perdamos Pero no... No pasa nada No pasa nada La liga está ganada Sí señor Vale, Paris Saint-Germain retira su fuerza por aganzo Entonces fíjate aquí En estos tres Si podría ir metiendo Por ejemplo al Janguas Podría ir metiéndolo por detrás del Recoba Por ejemplo Para que fuese pillando minutos Por ejemplo Y todas estas cositas Y podría hacer más cosas Pero claro Con esta mierda de presupuestos De traspasos 2,35 O sea, de traspasos de sueldos Pues con esto vamos En mi... En... Aquí donde vivo yo En mi ciudad En mi barrio No ficho a nadie No ficho a nadie Con 2,35 millones Vamos Me lo escupen en la cara Me lo tiran Me dicen Fuck you No, no, me interesa Muñiz Fernández Además este fue De los pocos que pude salvar O sea, milagrosamente Lo pude salvar No sé cómo Pero si se iban a ir 5 o 6 Tío Se me fue torres Tío Se me fue lo otro Dice Bueno Si los pudiese Si los hubiese podido vender Joder Pues dices Vale, pues por lo menos Vale Pero es que no los pude ni vender No pude sacar un puto euro Bueno, en este caso Pesetas Pero bueno Vale, perfecto Vamos a meter al Manusovic A Manusa Vamos a meter a Rios Yaget Digo a Ito Yagetú Perfecto Estupendo Vamos a meter a Shei Vamos a dar colsita Por quien? Por el aganzo quizá Que esté un poco cansado Si, vamos a poner el aganzo Y por el Daniel Carballo Vamos a meter Vamos a meter al Lanz No Al Sutil Es verdad Perfecto Por lo demás Todo estupendo Ah, y al Nuno, ¿no? Nuno Gómez 12-3 No lleva muchos goles este tío Pero bueno El Martínez lleva 7-6 Pero como también los estoy rotando Los de arriba Menos Al único que no estoy rotando Es al Al Recova Al Chinito Al Chinito de Recova No lo estoy No lo estoy rotando Así que Goles Y uff Bueno, goles Gol y victoria En el Bicel de Calderón Wanda Stadium Metropolitano Si señor Gol de Sutil Con clase Claro Apelleándose Sutil Pues tiene que ser un gol con clase Si no Se llamaría Burraco Vale, perfecto Bien, bien Este Sutil es ¿Es cantera este Sutil? Sí, es cantera Vale, perfecto Nos colocamos Quintos A un puntito de Champions Y la pelea por el título Es que está a 7 puntos Y con lo fiable que soy yo 7 puntos Son una eternidad Son como 25 para otro equipo Sí, sí Ese soy yo Creerme como soy Ese soy yo Todo vuestro Perfecto Recova uno más 7-1 más Y será sancionado Vale, vale ¿Esto qué es? Olimpiakos Hombre, mínimo Necesito un empate Clasificado estoy Pero como líder Necesito un empate Nantes ofrece 2500 Post Jordi Y vale Dejamos contra olimpiakos Esperamos al día del partido Ya lo sabéis No hay que aventurarse A hacer cambios Hasta que no llegue el día del partido Porque si no Zasca en toda la boca Lo hacen un bersinger Y te quedas Totalmente patidifuso Y sin opción de Y no lo te voy a poner Está bien Vale, perfecto Ahora sí que vamos a hacer los cambios Vamos a meter a A Carballo Fernández ¿Quién está? Ah, están igual los dos Pues no sé a quién cambiar Fernández Venga, vamos a quitar al Fernández Y metemos al Alganzo Metemos al Martínez Por el Nuno Gómez Quitamos a Manusa Y ponemos a Dani Marín Metemos a Jordi Martínez Por Getú Ito ¿Qué tal estás de forma? Y Toño Vamos a quitar al Toño ¡Toño! Y vamos a poner al Ríos Sí Ya sé que no No es de perfil izquierdo Pero es que no tengo otra opción Pero un lateral de Un central de lateral No es nada nuevo Ni nada raro Lo hacen miles de entrenadores Incluso Hay centrales que han jugado delanteros Incluso porteros delanteros En España Hubo un portero Que jugó delantero Vale Vale 3-0 Bien Martínez, Lanz Y Muñiz Fernández 25-92 Perfecto Además ha tenido que salir Muñiz Fernández Así que estupendo Y como líderes de grupo 15 puntitos Solo hemos perdido el partido Contra Atalanta Vale Perfecto Bien Correctísimo Joder El español Tío Pero qué os pasa Mira Tamudo Tío Pero, pero Tamudo Pero cuántos chirlos llevas Tío Es ser muy abusón Que lleva 500.000 goles Ese tío Increíble Paco Flores No me extraña Lo tira en segunda Vale Perfecto Bueno Bueno, mira Nos hemos clasificado Para la siguiente ronda Y duelo de Athletics Sí señor El Athletic El castellano Y el Athletic Club Vasco Sí señor Sí señor Sí señor Por influencia inglesa El Athletic Club Claro Entonces sería Athletic Club Pero claro En su época Luego se castellanezó todo Pero claro La influencia es Es inglesa Igual que el primer equipo De fútbol En España Fue el recreativo de Huelva Gracias a las minas De Río Tinto ¿No? Algo así ¿Verdad? O algo así No quiero yo cagarla mucho En historia del fútbol Porque me gusta mucho La historia Me gusta mucho el fútbol Así que No quiero yo cagarla Vale De Marsella De Madrid Chelsea Borussia Dortmund Joder Hostia pute tío Vaya grupazo ¿No? Podría haber sido Un grupo menos difícil Bueno Pero por lo menos Estoy en segunda fase Algo salgo tú Iván Campos ha recuperado Perfecto Hombre Me iría bien imponiéndote Es que está muy recién Pero está bien de forma Vale Vamos a ponerlo Y si no que lo cambien Vale Vamos a meter a Manusovic Por aquí Vamos a meter a Muñiz Por 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 Colsa Lance por Shea Santi Slava Por 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 Aganzo ¿No? Hostia Santi Slava Estoy poniendo bastante poco ¿Eh? Hay que ponerlo más Sutil Y vamos a meter a Don Nuno Gómez ¿No? Vamos a meter a Don Nuno Gómez A ver si metes algún chirlo Y a Denis Carvalho Sobre todo convocarlo Porque este tío es importante Vale Perfecto Pues a ver qué hacemos Contra el Atletic Club A ver si somos capaces de ganar No sería Vamos De rechupete ¿No? De recopetín Ganar este partido La verdad No lo vamos a negar Vamos allá Además Nos meteríamos ya Definitivamente Con el grupo Delantero Bien 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 Además era en casa Mira Mira Si señor Buah Que Que decisivo soy en este juego Tío He convocado a Dani Carvalho Y es el que mete el gol Madre mía Tío Vaya puto amo Tío Dani Carvalho 84 6-3 27 Vaya Vaya jefazo Tío Totalmente clave He sido Hostia Si que va mal el Atletic Club Hostia Sería Conjunto con Barça Y Madrid Es el único equipo Que no ha descendido nunca Segunda división En España Nunca Ha estado muy cerquita Pero nunca Lleva a bajar Vale Perfecto Amigo Ya tenemos una semana De descanso Aquí las rotaciones Ya empezarán a cortarse Un poquito Porque Copa Copa tiene que estar Al caer ya ¿No? Copa tiene que estar Pero al caer Al caer Vamos Muy cerquita Vale Vaya nunca retirado Por Jordi también O dos días Ah vale Cinco días Pues perfecto No llega ¿no? No Son cinco días Desde ahora Son dos los que pasan No llega No llega Estupendo Y si tú tampoco Estupendo Me encantan estas lesiones Estas lesiones faltando ahí Un día para el partido Son crema Cago un El juego La mera Que lo adoro Este juego Nunca me podría cagar En este juego Nunca Aunque cuando era pequeño Hostia no Muñiz seis mesacos ¿Qué dices? What's up nigga ¿Pero qué dices? Tío Hostia puta Ahora Tomar por culo La bicicleta Vamos a meter A Santi Slap El equipo Es el que es el que mete a Dani Carballo Y ya está ¿no? Ah puta Qué mala suerte Tío Vamos a meter a Toño Y hala Jugar Pues no me queda otra Y va Me mete a Martínez Hala Hala tío Qué puta mala suerte Tío Vale voy a hacer este último partido Ya lo dejo Seis mes saco eso Bueno que son cinco Que Ah tío A ver si somos capaces de ganar En mi dicho Rozza A la vez esta época Tiene un equipazo ¿eh? Ole Dos tres Sí señor Dani Carballo Recoba Y Dani Carballo Ha fallado un penalti Bueno podría haber sido bastante más tranquilo el resultado Vale Pues nada más Llevamos doce partidos Se le lesiona a Mui Fernández seis meses Así que estupendísimo Pulgar arriba Y nada más Lo dejamos sin dos cuartos Los de arriba no pinchan Porque estoy exactamente a la misma distancia que antes Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós